Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en ese día Tus recuerdas en tus brazos me dormía que yo inocente mi confiado te entregué mi corazón ese tiempo tan feliz no volverá mi cariño lo pagaste con traiciones me has dejado el recuerdo de tu amor quiero olvidar me quisiera emborrachar de sentimientos te quisiera a pesar de tu hermosura clasenderá hoy te sobran muchos hombres muchos hombres que te quieran verás más tarde no habrá nadie que se acuerde que se acuerde de tu amor que se acuerde que se acuerde que se acuerde que se acuerde a mi amor que se acuerde que se acuerde que se acuerde de tu amor Gracias.